Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar a que se conecten algunos más y vamos a empezar con la clase de hoy. Ahí se conecta la profe. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, Nico. Hola, chicos, bien, bien, gracias. Hola, Hola, Lauti, Ambar, Nico, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Bigiki, Robertino, ¿todo bien? ¿Con ganas de aprender cosas nuevas? ¿Con el profe? Hola, profe. Hola, ¿cómo andás, Lauti? Buenas tardes. Bueno, mientras se van uniendo, los chicos les voy a ir comentando cómo vamos a seguir. Esta clase lo que vamos a hacer es visualizar los proyectos que ustedes estuvieron mandando para que podamos ver cómo trabajan los chicos, ¿bien? Porque algunos tienen dudas de cómo seguir y cómo continúan con esto, así que les voy a mostrar algunos proyectos ya realizados por ustedes. Primero les hago una consulta. Si tienen, bueno, es una consulta, es una aclaración. Si tienen alguna duda o algo, o se les complicó alguna parte de la tarea, como publicar en la planilla o algo de Scratch, lo que sea, avísenme, porque nada, somos, en total, los que tenemos acá, me voy a compartir el pantalla, son, en total, los que se registraron son doce, pero tengo cuatro que entregaron por ahora. O sea, son poquitos, vayan haciendo lo que puedan, pero voy a consultar cómo vienen. Bueno, voy a ir silenciando el micrófono de los chicos que entran. Y bueno, los que tengan alguna consulta, vayan preguntándome ahora, este es el espacio de consulta sobre la clase anterior, algo que quieran que repita, algo que se les complicó. Les repito lo que les dije en la clase anterior. Si no pueden entregar por esta planilla, el link, o el nombre de Scratch, nombre, apellido y el link del proyecto, me lo ponen en el modo, ¿bien? En la asignación. Yo entro y les completo la planilla por ustedes, ¿bien? Pero hagan el esfuerzo de intentar completar la planilla. Si Robertino tiene una consulta, decime. ¿Para mandar la tarea? ¿Cómo? ¿Cómo? Para mandar la tarea, esta porque ya tengo todo hecho, pero me falta montarla. Ah, bueno, buenísimo. Mirá, lo que puedo hacer es lo siguiente. Tu tarea se ve de esta forma, ¿bien? Así se ve el proyecto de Scratch, ¿bien? Lo que podés hacer es, cuando estás adentro del navegador, vas a la parte superior, y seleccionando con el mouse, seleccionás todo el enlace, este que está acá arriba, la barra de direcciones, pones botón derecho, copiar, y cuando vas a la planilla, Robertino, vas a copiar el link del trabajo, y pones con el botón derecho, pegar, y ahí se pega. Profe, ¿por qué uno dice, no sé, qué poner? Porque es el nombre de usuario que me puse. Sí, eso es otra cosa que les iba a aclarar. Wada, vos lo pusiste con espacio, si no te puedo encontrar. Intenté también unirlo, para ver si te encontraba, pero no hubo caso. Es con guión bajo. Mi papá lo puso así. Y tenés que ponerlo exactamente como lo escribiste, porque yo no sabía esto, y no te pude encontrar. Y a ver ahora, no te encuentro todavía. Si podés, hace una cosa. Poneme el link, o sea, lo que le expliqué recién a Robertino, poneme el link del proyecto, así yo te puedo encontrar, dale. ¿Estamos? A ver en el chat si tengo algo más. Sofi, ahí te digo. No, no me llevo tu tarea. Miren, los que no tienen link al trabajo, que son los que no tienen estas palabritas azules, es porque no pude encontrar sus proyectos de Scratch. Lufé, a mí no se me subió lo que hice de la tarea, porque no sé cómo guardarlo. Hice todo, pero no se me guarda. ¿Pusiste reinventar? Sí. Es raro, no se te guarda en tu perfil, o no se guarda en la clase. No, no se guarda en mi perfil. Mira, cuando vos pones reinventar, mira, por ejemplo, a ver si puedo entrar el de alguno. Mira, por ejemplo, acá Vicky entregó uno, y yo puedo poner reinventar. O sea, yo desde NEA puedo reinventar, y si yo reinvento, el proyecto tiene que aparecer en perfil o en mis cosas. Fíjate, en mis cosas. ¿Bien? Sí, ahí me aparece. Bueno, si te aparece ahí, en mis cosas, hace una cosa, mira. Entrás, por ejemplo, ponle que sea esto de acá arriba, ¿no? Entrás a plantilla menú principal, en el caso de que sea eso, y me copiás el link, ¿vale? Me copiás esto que está acá arriba, lo seleccionás, pones botón derecho, copiar, como le explicó a Robertino recién. Ahí. Ahí va. se me aparece la barra de Zoom, pones, y lo pegas en tu nombre de, en tu nombre de acá, en el respectivo casillero tuyo. ¿Bien? ¿Puedes hacerlo así? O en Scratch, en Edmodo, digo. ¿Estás preguntando el nombre? En Edmodo, me lo podés pegar también, si querés. Nico, ¿es necesario mandar el link? Porque a veces, yo no los encuentro, si los busco con su nombre de Scratch, y si mandan el link, es mucho más directo. Si pueden, mándenme el link, por favor. Ámbar, a ver. Sí, decime. Ámbar, sí me llegó. Me encuentro con mi proyecto. ¿Es necesario añadirlo a Cuarto Nea Relato? Si querés, añadilo. Si podés, añadilo. Si no, no pasa nada. Pero mándame el link de ese proyecto. Muy bien. Ya lo mandé. Tenés razón. Perfecto. Sí, justo estaba acá. Bueno, vamos a ver ahora los proyectos que fueron mandando ustedes. Bien. Como para que vean cómo vienen sus compañeros. Lo mandé por el modo, porque como dije, no lo podía enviar. Ah, bueno. Como para que vean cómo vienen sus compañeros y para ir poniendo varios puntos en común. Por ejemplo, aquí tenemos el de Vicky. Acá ella hizo su logo y puso su nombre, Super Vicky. Y acá empezó a hacer los botones. Bueno, algo que yo por ahí mejoraría de esto es que donde va el logo, en el fondo que no sea blanco, que sea de algún color. Por ejemplo, si es un sol podés poner color celeste. Y acá, en el fondo lo mismo. Que no sea fondo blanco porque si no parece como que no no hicimos nada. Por eso lo podemos cambiar por otra cosa. Lo mismo con los botones. Entonces, de personalizar el videojuego lo más posible. Hoy lo que vamos a ver es cómo empezar a ver el personaje. Bien. Pero vamos por partes. Después, Cata. Acá, ella hizo su lobo junto con su respectivo animalito. Muy bien. Bueno, hay que ponerle nombre del juego. Ponerle fondo como ya dije. Muy bien, ya empezaste a tocar el botón. Y los botones ya los empezaste a personalizar. Está muy bien. Esto está buenísimo. Esto me encantó. Muy bien. La verdad que te pusiste. Muy bien. Seguí así. Está bárbaro como viene. A ver. Sí. Sí, me parece que Sofía voló menos esto por el modo. Bueno. Ahí va. Acá, por ejemplo, ella hizo su propio animalito. Acá su personaje, lo puso como logo. Lo mismo, hay que ponerle un fondo. Yo les voy a enseñar ahora cómo poner los fondos porque veo que eso es algo... Uy, tengo un montón en mi teléfono. Es Piggy, profe, un jueguito de Roblox. Ah, bueno. Veo que lo del fondo es una cosa que a todos les pasa, así que hoy vamos a ver cómo agregar fondos. Bien. Bien. Hola, profe. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Los que van ingresando, silencien sus micrófonos, por favor. Así. Continuamos. Bueno. Después acá tengo el de... No, esta es la plantilla. A ver, ¿de quién era esto? Buenísimo. A ver si puedo encontrar algún otro. A ver, este no lo vimos, me parece. Lautaro Verancio. Este está muy bueno, muy bueno, la verdad que me gustó mucho, muy bien. Se hizo el avatar, el... todo está súper completo. Mira acá, el logo que hizo fue el del muñeco de nieve, bien. si querés, podés ponerle alguna textura de fondo para que no sea blanca, obviamente la nieve es blanca, pero si podés ponerle algo más. Y después, algo que hiciste que me encantó fue esto, personalizaste todos los botones. Está bárbaro, muy bien, la verdad, felicidades, está muy bien. Esto también es lo que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, los botones intenten que no queden así blancos, sino que los puedan personalizar, que los hagan como quieran ustedes, bien. Acá también empezaste a hacer los spray del personaje, la verdad que súper bien, venís, bárbaro, porque encima eso es la clase de hoy. Hoy vamos a empezar a ver cómo personalizar al personaje, bien. Yo voy a aclarar esto por las dudas yo cada clase, les voy a tratar de dar un poco de lo anterior y voy a agregarles un poquitito más para que puedan entregar para la clase siguiente, ¿sí? Si voy muy rápido, avísenme nomás. Pasa que a mí se me pasa volando. Bueno, podés hacerle las instrucciones del juego, cómo pensás que puede ir el juego, podés indicarle al usuario cómo jugar, podés modificar este botón también, este fondo, podés hacer lo que quieras, esta parte también, pero bueno, veo que hiciste un montón, así que, muy bien, la verdad, esta parte me encantó. Bueno, lo que vamos a ver hoy es lo siguiente, nosotros ahora vamos a empezar con nuestro personaje, bien, nosotros venimos de esto, ¿se acuerdan? Que yo les había dicho que lo que tienen que empezar a hacer es a darle los estados al botón, es decir, el estado de reposo, que es el botón cuando no estamos poniendo el mouse encima, y el estado de mouse over. Eso, muchos lo hicieron, la mayoría. A ver, tengo algo en el chat, no sé por qué se me ve así. Sí, todo se hace en el mismo proyecto, no inventen uno nuevo, hagan todo en el mismo proyecto. Bueno, esto para los que no lo hicieron todavía, lo pueden ir empleando, el tema del botón, de crearle los estados al botón, bien, de poner los diferentes sprites, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las diferentes disfraces del botón se llaman sprites? Ponemos un disfraz para el botón en estado de reposo, y otro disfraz para el botón en estado de mouse over, o sea, cuando ponemos el cursor sobre el mouse. ¿Esto se entendió? Ya mencionó. Chicos, ¿se entendió? Si no lo vuelvo a explicarme el problema. Sí, ¿se entendió, profe? ¿No se entendió? ¿Profe, la fijaste otra vez? Un poco se entendió. Sí, lo explico de vuelta. Esta parte de los botones, acuérdense que son los diferentes estados del botón. Es decir, que cuando yo no estoy poniendo el mouse sobre el botón, se vería, por ejemplo, de una forma, lo ponemos con un disfraz, y cuando yo pongo el mouse sobre el mismo botón, este tiene que hacer un cambio. Por ejemplo, acá yo hice que cuando no tengo el mouse encima, esté rojo, y cuando pongas el mouse encima, esté negro. Les voy a mostrar un ejemplo. Esperen que miro el chat un poquito. Ahí está. Un ejemplo es lo que yo les había contado del proyecto de Lautaro. Fíjense que cuando yo pongo el mouse, no, no pongo el mouse arriba de los botones, el Start se ve rojo, el Help se ve celeste, y Option se ve rosa. Pero cuando pongo el mouse sobre el botón de Start, este se ve turquesa, el Help, cuando pongo el mouse encima, se ve verde, y cuando pongo el mouse encima de Option, se ve azul. esto quiere decir que lo que está sucediendo es que hay un disfraz por cada instancia, ¿entienden? Acá, como muy bien lo hizo, hay una instancia en donde el botón está rojo, que es cuando yo no tengo el mouse encima, y otra instancia donde el botón está celeste, ve que acá está el otro. Profe, ¿cómo se hace para ponerle fondo? Para ponerle fondo, así, mira, ahí le muere. Pero es que no voy a hacerlo acá porque si no le voy a pintar, rasquear todo el proyecto, ¿no? Vamos a hacerlo acá, el proyecto va a ser. A ponerle fondo. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo que en la parte derecha vamos a escenario, y acá están los fondos cargados. Apretamos acá, y en la solapa fondos están cargados todos los fondos. ¿Bien? En este caso, yo tengo, vamos a ir de cero, logo del juego. ¿Se acuerdan que yo les dije acá que en Beginning Logo tenían que hacer el logo del juego? Bueno, lo hicieron muy bien. Después, ¿cómo cambiarle el fondo a el menú? Vamos a este fondo que se llama menú, y acá pueden hacer lo que quieran, pueden pintar, lo que se les ocurra, obviamente a mí no se me ocurra nada por ahora, y se va a cambiar, y eso se va a cambiar en la parte del menú. ¿Me entienden? Lo mismo con esto, si tienen su logo dibujado, y quieren ponerle algo por detrás, por ejemplo, lo mismo, pueden pintar, vamos a hacer otro color, para que se entienda, pueden pintar algo, lo pueden seleccionar, al frente, no, perdón, de fondo, ven acá dice al frente o al fondo, esto quiere decir que este objeto pasa a estar por detrás de todo, ven que ahora aparece como fondo, ahí, bien, entonces así pueden pintar alguna cosa que les guste, algún escenario, pueden poner alguna foto de las que ya vienen en Scratch, la idea es que, ah, perdón, la idea es que no dejen el fondo blanco, nada más, porque así puede su juego estar lo más completo posible, bueno, justo acá pusieron todos fondos blancos, a los chicos de Quinto les di el mismo trabajo, y muchos pusieron fondos, ahora les veo si les puedo mostrar alguno, y quedaron como súper completos, quedaron bastante diferentes, y yo creo que ustedes lo pueden hacer porque están pudiendo hacer todo muy bien, así que se los doy a ustedes también. ¿Queda claro cómo cambiar los fondos? Bueno, seguimos un poquito más. Seguimos un poquito más. de vuelta al botón, hagan un estado por botón, perdón, un botón por estado, el estado de reposo es un botón de un color que diga algo, y el estado del mouse over sería otro, el mismo botón pero con otro color, otro tamaño, etc. Ahora lo vamos a ir viendo, este es el código, ¿se acuerdan? el código base para cambiar el estado del botón, es decir que si nosotros tocamos el botón con el puntero del ratón, cambia el estado a estado de mouse over, o sea, por ejemplo acá en negro, pero si lo soltamos, o sea, si no tocamos el botón con el mouse, cambia a estado de reposo, o sea, esto. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Lo que yo necesito que vayan haciendo para la clase siguiente es a pensar el personaje, ustedes tienen que empezar a desarrollar su personaje, ahora les digo cómo, y acá es lo mismo, acá tienen que empezar a hacer todos los sprites del personaje, por ejemplo acá Mario, Mario cuando avanza hay dos sprites, uno cuando levanta los brazos y levanta las piernas, y otro cuando las baja, ¿bien? Así parece como que camina, pero son dos sprites, o sea, como nosotros tenemos en el botón, ¿vieron? Que son dos sprites, uno para hover, uno para mouse over y otro para el reposo, acá es lo mismo, acá tenemos dos sprites para caminar, un sprite extra para cuando está parado, ¿vieron que cuando Mario está parado está con los bracitos así de costado? Y después tenemos otro sprite para cuando salta, uno para cuando va para atrás, entonces eso es lo que tenemos que empezar a generar, ¿bien? Así que vayan pensando su personaje, ahora les voy a decir dónde pueden modificar el personaje. Bueno, no sé si se ve bien. El personaje lo empiezan a modificar en este que dice Basic Sprite. Aquí abajo está este círculo violeta con ojos celestes que yo dibujé, es tan feo. Acá está el personaje. Acá empiezan a modificar su personaje, ¿bien? Fíjense, cuando yo aprieto jugar aparece el personaje. Bueno, acá es donde ustedes empiezan a modificar el personaje. Dirán que si yo lo cambio, acá cambia también. Esto bórrenlo, bórrenlo y hagan uno nuevo, hagan uno nuevo como quieran, puede ser un humano, puede ser un animal, puede ser lo que ustedes quieran, algo que les guste. Bueno, ¿qué pasa con esto? Cada personaje tiene que tener sus propios estados. En este caso tiene que tener un estado cuando va para adelante, uno cuando va para atrás y uno cuando salta. ¿Bien? Vamos a hacer el que sería el estado de cuando va para adelante. Acá le vamos a poner, en vez de disfraz 1, le vamos a poner reposo. O sea que cuando yo no toco el personaje ni lo muevo con las teclas, el personaje se encuentra así. El personaje se encuentra así. se ha ido triste, ¿viste? Ahora vamos a hacer el estado de cuando va para adelante. Le vamos a poner para adelante. Cuando va para adelante, por lo general, los personajes tienen los ojitos más para adelante, como así. ¿Vieron? Entonces yo vuelvo al código y le digo que cuando aprieto la tecla para la derecha, que es para la que yo necesito presionar para que avance, vamos a cambiar el disfraz a adelante, que es el que yo hice recién. entonces cuando vaya para adelante, fíjense que se lo muestro así nomás para mostrarles nomás, pero ven que tiene los ojitos para adelante. Vamos a hacer el que va hacia atrás. Y el mismo con los ojitos hacia atrás, ¿no? entonces cuando yo cambio cuando yo voy hacia atrás, que acuérdense que es flecha izquierda, yo voy, perdón, me cambio el nombre, yo voy hacia atrás. O sea, yo cambio el disfraz a atrás. Ahí va, si lo quiere ir para adelante, va para adelante. Tengo chicos en un desespero. Bueno, acá, por ejemplo, lo que hizo Lautaro es básicamente esto, que cuando vas para adelante, fíjense que el personaje cuando va hacia adelante mira hacia adelante, o sea, ese sería el estado de reposo. Mira para adelante, podrías agregarle alguna cosita más, pero cuando va hacia atrás, mira hacia atrás, ¿ven? Esto es exactamente lo que acabo de hacer. Está muy bien, si hayas adelantado a eso, está buenísimo. Así que bueno, eso es básicamente lo que tienen que empezar a hacer para la clase que viene. De vuelta, los que todavía no se pudieron ingresar en la planilla, me pueden enviar el link del proyecto por el modo, así yo los ayudo y los ingreso a ustedes a la planilla, ¿bien? No se preocupen. Así que para la clase que viene voy a repasar todo lo que hay que hacer. Para la clase que viene necesitamos logo, los que no lo hicieron, fondo en el logo, fondo en la pantalla de inicio, botones, o sea, cambiar, que cambien cuando apretás, cuando pones el mouse encima, todos los botones o todos los que lleguen a ser, está bien, acuérdense que acá tienen otro, ayuda, escriban cómo vas a jugar tu juego, y en la parte de juego necesito que vayan pensando cuál va a ser su personaje, ¿bien? Y una vez que piensen su personaje, necesito que piensen cómo se vería cuando camina hacia adelante, cuando camina hacia atrás y cuando salta. Eso es todo, son muchas cosas, pero vamos reciclando lo de las clases anteriores. Ahí veo el chat. Vamos, hasta acá alguna duda. La clase que viene, nosotros ya vamos a empezar con personaje y con escenario, ¿bien? Fíjense que acá en este ejemplo que les puse de Super Mario, el Mario lo que hace cuando camina hacia adelante es que el escenario va hacia atrás, ven que él avanza pero el escenario retrocede para dar esa sensación de que está yendo hacia adelante. Eso lo vamos a ver la clase que viene porque es mucho ya para todos y no, no los quiero recargar tanto porque son muchas cosas. Hay chicos que todavía no empezaron con el logo y no quiero darles eso todavía porque es un montón. para la clase que viene de vuelta logo, fondos, botones, personaje. Solamente eso. La clase que viene les voy a dar un pequeño teórico sobre esta cuestión de hacer que el fondo vaya hacia atrás y el personaje hacia adelante. ¿Bien? Entonces prepárense porque la clase que viene vamos a empezar a dibujar nuestro fondo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿A todos les queda claro? ¿Todos pueden hacerlo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado de las otras clases que quieran ver? ¿Alguna pregunta? ¿Profe? Sí. ¿Alguna pregunta? En una parte de que vos nos mandaste tuve algunas complicaciones pero traté de hacerlo. Muy bien. A ver si puedo ver la planilla. Victoria. ¿Lo hiciste al final? No, porque mi papá y yo así no lo entendí tanto porque así sí entendí pero me costaba un poquito. claro 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 sí sí esto esto cuesta porque es algo que no vimos es algo bastante nuevo pero pero bueno en la asignación que yo les puse están todos los tutoriales subo todas las clases ahora voy a subir esta clase de hoy la voy a subir también para que vayan viendo y y bueno cualquier consulta me pueden hacer por el modo ¿sí? perdón no escuché bien me hablaron dos al mismo tiempo creo que el mío lo podés ver ahí te digo este es tu nombre de Scratch ¿no? sí vamos a buscarte ah sí ¿cuándo lo hiciste esto? raro que no te busqué bueno acá está muy bien perfecto buenísimo me encanta bueno ahora yo te voy a dar una mano con esto nos quedan 10 minutos voy a darte una mano con esto y voy a copiar el link ahí voy voy a copiar el link acá ya voy y lo voy a poner acá muy bien Nico buenísimo sí decime ¿pudiste ver el mío? profe ¿puedo hablar? ahí voy esperamos un cachitito no de las dos Sofí no pude ver ninguno profe ahí voy dame dos segunditos no sé cuál Sofí me habló de Rupiso de Rupiso ah sí vos mandaste por el modo mira no te pude encontrar con este nombre pero lo que lo que podés hacer es también mandarme el link por el modo por mensaje privado por donde quieras y yo ahí te puedo buscar ahí sí te voy a poder buscar yo te mandé el link por el modo yo ah bueno no me llegó la notificación entonces ¿quién más me ha preguntado? ¿quién más me ha preguntado? profe ¿viste que ahí Nico se llama ganador 852 severo? sí tiene el mismo nombre en el Fortnite que es un juego sí sí ya lo conozco bueno eso está muy bueno eso está muy bueno porque acá Nico se puso un nombre que se va a acordar sí o sí o sea si este es un nombre de Fortnite se lo va a acordar sí o sí y eso es bastante útil así que muy bien el mío también es de Fortnite llegan Procrack que me puse también es de Fortnite es mi cuenta de Fortnite ¿dónde estás? no estás acá sí sí estoy ahí al lado del Autaro Venancio ahí llegan Procrack que me llamó Fortnite ah pero no te encuentro lo escribiste bien profe ¿vos tenés un problema con lo de buscar? ¿es real? no un problema no pasa que yo escribo los nombres que ustedes me ponen en la planilla yo busco y algunos no los encuentro pero después hay otros que sí los encuentro por ejemplo pongo el de ámbar en el buscador busco y aparece por eso digo que una cosa que pueden hacer es mandarme el link en vez de o sea me mandan su nombre si quieren pero si me mandan el link esto que está acá de su proyecto yo los voy a encontrar muchísimo más rápido ¿sí? ¿alguien no puede entrar al Excel? escucho por ahí los que no pueden entrar al Excel escríbanme por el modo por la asignación su link o su nombre de Scratch o lo que sea para localizarlos en Scratch y lo voy a leer y lo voy a agregar a la planilla no se preocupen yo estuve al tanto de las notificaciones de Edmodo estos días así que los que fui agregando acá los agregué yo me los mandaron por Edmodo otros los encontré así que cualquier cosa me lo mandan por ahí intenten de vuelta la planilla que vi que muchos me pidieron acceso estos días y hoy a la tarde también me pidieron muchos accesos y si no les anda la planilla por X razón me escriben por Edmodo o por la asignación y me mandan los datos por ahí y yo los agrego a la planilla sí Robertino yo te encuentro Robertino yo te encuentro el tema es que tenés el proyecto de la clase anterior tendrías que importarte el proyecto nuevo también eso me pasa que yo algunos no los agregué acá porque tienen el usuario de Scratch pero no se importaron el proyecto de ahora digamos el actual entonces por eso no los agregué acá así que bueno eso si tienen algún problema con eso mándenme por Edmodo que son la medida de lo posible voy a ir contestando todo ¿alguien me había hablado? yo profe que a mí me pone solo lectura bueno hay algunos que solo les pone lectura no sé por qué tendría que decir editar o modo de edición así que escribe por Edmodo mandame tu nombre de Scratch o tu link por Edmodo ¿sí? ¿cómo es tu nombre? a ver a ver habla de vuelta que me apareció por acá ¿me repetís su nombre por favor? ¿el Scratch o el...? no, no tu nombre tu nombre es real así te noto acá Kika Kika perfecto y yo te pongo acá que me lo pasa por Edmodo entonces yo cuando abro la planilla te busco en Edmodo ¿bien? bueno nos quedan tres minutos si alguien tiene alguna otra consulta sobre lo que hay que entregar para la clase que viene ¿quedó claro? así que ¿quedó claro? ¿para que nos vayamos? ¿o para para que termine nuestra clase? la clase termina en tres minutos ¿profe? sí en la próxima clase es un digo en la próxima tarea vamos a trabajar luego fondo ¿y qué más? los fondos y el personaje ah gracias no, de nada lo que yo les contaba es que siempre al principio de la clase hago como un refresco de la clase anterior para por si algunas cosas no quedaron claras pues yo sé que esto es mucho pero muchos están pudiendo así que vamos a continuar de esta forma y los que no pueden estoy tratando de darles asistencia por Edmodo y cada clase agregamos un poquitito más hoy agregamos al personaje y la clase que viene agregamos el fondo ¿bien? bueno viste Nico que bien que se portaron y los chicos una maravilla lo escribieron en pantalla impecable ayer también ayer estuvieron impecables igual una maravilla lo tengo que felicitar muy bien exacto felicidades muchas gracias por prestar atención por sus preguntas traigan preguntas también porque sé que surgen si cuando vayan haciendo la tarea anoten en un cuadernito consultas que tengan para hacerme así en la clase me van trayendo ¿sí? el cuadernito lo pueden implementar para todas las materias ponen en la mano un cuadernito y cualquier duda preguntan ¿cuál es la materia que jueces? ¿sí? exacto bueno chicos nos queda menos de un minuto así que por mi parte yo los voy despidiendo que tengan unas buenas tardes y bueno cualquier cosita me pueden hablar por el modo yo les voy a contestar en la medida de lo posible y cualquier cualquier consulta por ahí también bueno chicos que tengan un lindo fin de semana un lindo fin de semana chao 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 muchas gracias nos vemos chao hasta luego gracias profe chao 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 chao